Hola, muy buenas a todos aquí, yo soy de Galicia Estamos en el mejor juego del año 2010 y en el mejor de la historia Reciad of the Nation ¿Cómo me haces ese disparo? Hola, hola, hola Fete a 5 Y correr, igual Vale ¿Vas? Hasta la otra vez Ahí te viene, gira la cámara ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Es que a veces tienes que hablar de ti ¿Por qué haces? ¡No lo sé! ¿Y tú? ¿Sin bandaje? ¡Yeah! ¿Vas a frenar? ¡Oh! ¿Vas a estar encuadrado? ¿Vas a estar encuadrado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Si vos de frente! Te hago caso, eh Si me puedes traer algo de frente, no me salgo ¿Es? ¡No! Si me voy a seguir de frente ¡Ah! ¡Mare! ¡No me falta, hombre! Vale ¡Ay! ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¡Qué es lo que me ha pasado! ¡Qué es lo que me ha pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡A lo mejor! ¡El asistido es lo que me ha pasado! ¡Eso es lo que se me dijiste! ¡Apuntarle! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Pobre sí! ¡Pobre sí! ¡Aaah! ¡Pobre sí! ¿Dónde? ¿Eso es un bisonte? ¡Ah! ¡No lo veo! ¡Por qué no lo veo! ¡Pero no lo ha pasado el bisonte! ¡Eso es un bisonte! ¡Se acabó el video! ¡Acabamos de cortar el video! ¡Acabo de matar un bisonte! ¡En peligro de extinción! ¡Stop, espérate lemaster! ¡Qué dices! ¡En este no se puede tocar el agua! ¡S Khalid! ¡Valeо! ¡Oh qué cabrón! ¡En este no se puede tocar el agua! ¡ może no se puede, ch Washington! ¿Ya ve showcase el Rocco Es que solo hay ríos. y es ríos de esos fuertes. Entonces, ¿qué haces ahí? Si llamo al caballo, a ver si entra la casa. Tengo un caballo que es una mierda, ¿sabes por qué? ¿De dónde entra la casa? ¿De dónde sale? Ah, vale. ¡Este más tonto no lo hace! A ver, caballo. Ahora el caballo está fuera, ya verás. La droga, la droga hace mal. La droga. La droga. ¿Te da la sensación de que esta me detiene? ¡Halo,alo,alo! ¡Las cato la boca, mira! ¡Una, dos y... ¡¡TREES! jajajaja heiii iiii iiii de mi mama came to me or what am I doing? you realize that if you play online then they don't do something in the background oh, hey.. come on you don't let's work what are you doing? going to come jajajajaja A la pierna No puede ser Siempre he quedado en el video Yo si se hace gilipolletes Baile gallego, venga El baile gallego no, el baile gallego no En este Muy bien He creado un campamento Y me voy a correr A la pierna Mi ma No me gustan mucho, mi mapa no parece ¿Por qué es mucho? Porque tienen un poquito por oír Es que es el mapa de la stream Vamos a ir A Casi madrugada Apoyo Y es que este no tiene un mapa ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estamos viajando rápido? Ey, con Asteno Me encanta La Play 3 va a venir ¿Cómo está? No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Estos son buenos o los malos o no? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Tiene que ser más abajo porque es una automóvil ya está mal! ¡Vamos! ¡Mira a un animal! Bien, de aquí hay, tenemos que tener cosas más chicas ¡¡Pinto! ¡Eh! Yo estoy haciendo el turco correr ¿Por qué? Porque... ¿Vaya a mirar tu piano? ¿Por dónde vienen? ¿Pinto el rey me habita? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuando me dé el pan, los panes no se dan Y me dan y para comprarme yo una, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Y le doy a esto o qué me dan? Es como el jefe que consume la... La cuatro, ¿tú, eh? Yo me loco, en el cuatro No, no, no viene algo Es que... En esta zona hay fútbol Yo nunca te puedo matar de un golpe Lo que pasa es que... Viene la otra vez ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Umpio! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilo ¿Qué pasa gente? Calumbre! ¿Qué dices? ¿Mientras disparaste de donde cayó? ¡Ahhh! 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 ¡Yah! ¡Bueno, por el día! ¡Bueno, por el día! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahhh! ¡El caballo también quiere morir! ¡Bueno, caballo no muere! ¡Bueno, ya! ¡Bueno, por el día! ¡Bueno, ya! ¡Bueno, ya! ¡No! ah ah y ah 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 y y y 1 2 1 1 2 Estos negros ¿Eres una pista? No pero si pero si en el otro Puedes arpa tío Si ¿Dónde estaba el puma ese hijo de puta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder Yo tengo la estrella sensación de que va a morir Joder ¿Dónde está? ¿Dónde está el puma? ¿Dónde está el puma? ¡Joder! Joder ¿cómo defendías que es un puma? ¿Dónde está el puma? ¿Dónde está el puma? ¿Puede un puma? Jorge Joder ¡Nada! nos vemos en otro video Nos vemos en otro día Que cabrón Ya no te hago ninguna promoción Nunca lo has hecho en promoción Si, hasta hace mis videos Bueno chavales, pues nos vemos otro día Porque a mi Me mola este juego Me mola el GTA V El GTA V El GTA V Bueno, ya está Como es el anterior Y vamos a bajar Y matamos a alguien ahora Ostia que no Ay, se va a matar niño Vale, pues Nos vemos Hoy no Mañana No Los lunes, martes y viernes No, los lunes, miércoles y viernes Normalmente subo videos Pero... ¿Qué pasa en las próximas semanas? Pues... Bueno chavales, nos vemos Adiós Adiós